1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 3, 1 Quizás al vierte hoy sienta lástima por ti Y tan solo poco de rencor Por haber jugado con mis sentimientos Y me dejaste solo Penando sin tu amor Y me dejaste solo Sabiendo que te quería Pero hoy Me doy cuenta Que tú nunca te mereciste Todo mi corazón No No ¿Dónde está el grito de todas las pibas solitinas esta noche? ¿Dónde está esta noche la barra más divertida? ¿Dónde está el flaco que esta noche se olvida de todo Y sigue de caravana hasta el lunes? ¡Viva! Y como dicen todos ¡El Pache! Y como dicen todos ¡El Pache! Y para nada para ti Solo para ti Y para nada para ti Solo para ti ¡Claro que sí! Los humiles ¡Panda! ¡Ay, qué chica tan bonita! Con ella quiero besar Esta tumbia sabrosita Que quien me hace bailar Hay de todos los colores Pero me gusta más ella Hay morenas y rubias La pelirroja me la voy a llevar La morena se mueve pa' delante Y la rubia se mueve pa' atrás La pelirroja para los costados Y ni de todo me la voy a llevar La morena se mueve pa' delante Y la rubia se mueve pa' atrás La pelirroja para los costados Quiere escuchar el grito Y todas las mujeres Que fueron engañadas Hace alguna vez ¡One, two, three! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! Quiere escuchar en la noche A todas las mujeres Como le cantan ese traidor Y le dicen Ella se fue Ella se fue Lejos de mí Ella se fue Quiero morir Ella se fue Estoy con otro amor Dejen que llore Solo ese amor Vaya Con mucho cariño y amor Para la familia Sotelo ¡Eso es! Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire Haciendo palmas ¡Eso es! ¡Ah! 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 Anda para ti Suelo para ti Es tiempo que charlemos, pero así ya no va más Para ti no es importante, que no debes escuchar Si no tienes que mentirme, si te me vas a dejar Desde pronto que te espera, no te atrevas a llorar Pero ya no te creo, cuando dices te quiero Aunque sin ti me muero, vete con él Pero ya no te creo, cuando dices te quiero Aunque sin ti me muero, vete con él Vete con él, intenta ser feliz Vete con él, ya no tienes que fingir Vete con él, así deja de sufrir Vete con él, ya no pienses más en mí Vete con él, ya no tienes que fingir 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 Ese amor no ha luchado por vos Si tú quieres me digan Que yo te abandoné por ese amor Ese amor no ha sufrido por vos Ese amor no separa a los dos Si mi amor por ti no morirá Porque tu amor por mí no puede estar Lo juro, lo juro por este amor Si mi amor por ti no morirá Porque tu amor por mí no puede estar Lo juro, lo juro por este amor Es que mi amor por ti no morirá Porque tu amor por mí no puede estar Lo juro, lo juro por este amor Es que mi amor por ti no morirá Porque tu amor por mí no puede estar Lo juro, lo juro por este amor Y tú vayas para la gente de Mazacruz Eso bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para la palma, 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 palma Y eso siempre será Banda para ti Yo te entregué mi querer Mi cursa seré mi piel Con mucha desilusión Que me engañaste Me interesó De ti nunca dudé Ni siquiera imaginé Mi arreglación de trabajar Con otro hombre Te iba a encontrar No, no No hay jugaste sucio Mala mujer Lo que hiciste es olvidarte Pero tú seguro vas a llorar Porque nunca nadie te amará Nunca jamás No, no No hay jugaste sucio Con otro hombre te iba a encontrar No, 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 no Ven jugaste sucio, mala mujer Lo que hiciste es olvídate Pero estoy seguro vas a llorar Porque nunca nadie te amará Ven jugaste sucio, mala mujer Lo que hiciste es olvídate Pero estoy seguro vas a llorar Porque nunca nadie te amará Nunca jamás No, no, no Sí, sí, cuento para ti, che No, 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 no 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 No, no, no No, no, no